Es un poco raro para nosotros ahora porque, como has dicho, hemos ido cada semana dos o tres partidos y creo que no hemos tenido ningún entrenamiento como equipo como ahora tenemos. Es un poco raro, pero ya está con Euroliga, ahora tenemos más tiempo para ACB y para estar en Top 8. Química, química de equipo seguro. Más tiempo para hacer algo con nuestro cuerpo, con Hugo, porque creo que no hemos hecho nada desde enero o no sé cuándo, pero hace tiempo. Y tenemos seis días cada semana ahora para, como se dice, estar en Top. Entonces tenemos contra Mandreza, contra Valencia, todos son los equipos que son ahora en Top 8. Y está muy difícil, pero estamos aquí. Baskonia tiene que ser Baskonia. Baskonia tiene que luchar, tiene que correr, jugar defensa cada partido, pero estar en Top 8 porque eso es un equipo muy duro, muy fuerte y si queremos estar en Top 8 o más arriba, estar en Top 5 o 4, tenemos que estar duros. Sí, hemos hecho un marzo muy bueno, pero ahora contra Gran Canaria fue mal porque de verdad no sé por qué. De verdad no sé por qué, creo que estaban muy grandes para jugar contra ellos. Están muy difíciles, pero es lo que es, sabes, ahora estamos aquí juntos, tenemos seis días para Burgos y ya está. Este año ellos creo que no juegan como el año pasado, pero esto se ve y cada vez puede ser difícil. Ya está, tenemos que ganar, no hay excusas. Por fin, por fin, creo que hemos hecho un marzo muy difícil con los viajes, con los aviones, con todos. Hemos cambiado siete países y ahora por fin estamos en casa con nuestra afición en Buesa y ya está. ¡Gracias!